Hola amigos, ¿qué tal? Esta es Jessica Campos de MotivateAhora.com, donde tenemos las herramientas que necesitas para atraer el éxito que mereces para tu vida. Me han preguntado, Jessica, ¿cómo yo gano con esta expansión multinacional que comienza la semana que viene? ¿Y cuál es mi potencial económico? Pues mira, resulta que con esta oportunidad estamos lanzando primero que nada la invitación a líderes, ¿ok? En este ejemplo estoy poniéndote hipotéticamente que tienes tres líderes de tres naciones diferentes, ¿ok? Suponiendo que Linda está por aquí y Linda es de España, Leti es de Finlandia y Juan es de los Países Bajos. Pues estas tres personas son líderes que van a tomar esa iniciativa a abrir el país, ¿ok? Y este eres tú que con tráfico has atraído a estas tres personas. ¿Cuál es el potencial para ti que has aceptado esta oportunidad en pre-lanzamiento? Pues mira, bien sencillo. Linda va a formar su red, Leti va a formar su red y Juan va a formar su red. La compañía tiene un sistema de compensación que te voy a decir cómo tú vas a ir progresando en la medida en que estos países se vayan abriendo y cuáles bonificaciones tú vas a tener, ¿ok? Tan pronto Linda tenga por lo menos más o menos algunas 5, 6, 7 personas en su red y Leti haga lo mismo y Juan haga lo mismo y usted empiece a generar los puntos de volumen en equipo, ¿verdad? Pues le voy a decir qué es lo que vas a estar pasando. Tú, ¿verdad? Más 12,500 en volumen, ¿ok? Es igual a director regional. Ya ahí te vas a ganar el BMW. Usted sigue creciendo la red y cuando llega 40,000 puntos, ¿verdad? Y esto es contando los suyos personales también, ahí pasa al próximo avance, es director nacional. Ahí tiene un bono de 5,000 dólares. Y entonces sigue por aquí. Usted más 80,000 puntos es igual a director presidencial. Y ahí usted tiene un bono de 10,000. Usted más 150,000 puntos es igual a embajador, ¿ok? Y ahí usted tiene un bono de 25,000 dólares. ¿Qué ocurre? Cuando sumamos para las personas que son líderes y para las personas que están entendiendo que construye una red, crea un ingreso activo, pasivo y residual, estamos hablando que en bonos nada más usted tiene un ingreso de 40,000 dólares, ¿ok? Dentro de lo que es la compensación por bono de inicio, porque estos bonos son los bonos de rango, ¿ok? En bonos de inicio, cada vez que alguien en su red empieza a iniciar y se inicia, ¿verdad? Usted va a cobrar en niveles infinitos por cada persona que entre a su red, ¿ok? Entonces, si usted es un director, por ejemplo, presidencial, ¿verdad? Que ya usted, su red está produciendo 80,000 puntos. Usted cobra 170 dólares por cada persona que usted entrae a su red directamente. Ahora, este número se va a ir también poniendo hacia abajo dependiendo de su árbol genealógico, ¿verdad? Y los rangos que estas personas tengan. So, supongamos que esta persona que está aquí, que se llama Alma, trae a esta otra persona que está aquí, que se llama Eddie. Alma es asociada y Eddie también, ¿verdad? Acaba de iniciar. Pues Alma, en este enrolamiento, gana 50 dólares. Usted va a cobrar la diferencia entre 170 menos 50, ¿ok? Así que eso va a ocurrir cada vez que su árbol genealógico esté trayendo a una nueva persona. En esta fórmula, les puedo decir que en mis primeros seis meses, yo generé 100,000 dólares, ¿ok? La expansión que estamos teniendo en estos momentos te permite que tú logres esta fórmula en un tiempo mucho menor. Por eso es que estamos tan y tan y tan emocionados con poderte ayudar a que te inicies y encuentres estas personas que son líderes y claves para poder abrir estos nuevos países. Te repito, estamos hablando de España, Finlandia, los Países Bajos y estamos ya existentemente, pero no existe mercado hispano, en los países también como Alemania, Irlanda, Reino Unido y hay otros por ahí también, por ejemplo, en Canadá usted puede lograr esto. Así que vamos a hablar sobre el tema. Me consigues en motivateahora.com y en la descripción de este video. No olvides registrarte para enviarte mensajes sobre los acontecimientos más importantes de este lanzamiento. Hasta luego.